Muy buenos días, queridos alumnos de la institución educativa Antunes de Amayolo, en el que les habla es el profesor Noé Pareja Martínez. El día de hoy vamos a hacer una clase dirigida a los alumnos del segundo año de secundaria. El tema es Polinomios 1. Lo primero que vamos a ver, jóvenes, es qué es un término algebraico. Es una expresión algebraica reducida a un solo término y se compone de las siguientes partes. Entonces, como ustedes pueden apreciar, acá tenemos un término algebraico, donde menos 5 es la parte numérica que se le conoce como coeficiente, incluido el signo. Tenemos la parte literal que está conformada por las variables y los exponentes. Ese es un término algebraico. Entonces tiene parte numérica, tiene parte literal, exponentes y las variables. ¿Correcto? Bueno, luego vamos a ver qué son términos semejantes, jóvenes, ¿no? ¿Qué son los términos semejantes? Dos términos algebraicos son semejantes si tienen la misma parte literal. Quiere decir las mismas variables elevadas o los mismos exponentes respectivamente. O sea, tiene que tener variables, las mismas variables con los mismos exponentes. ¿Correcto, chicos? Como ustedes pueden apreciar, acá hay dos términos, ¿no? Y estos términos son semejantes, ¿por qué? Porque su parte literal es la misma, jóvenes, ¿ya? Ahí está. Términos semejantes. Luego tenemos el polinomio. ¿Qué es un polinomio, chicos? Un polinomio es aquella expresión algebraica donde los exponentes de sus variables son enteros positivos. Por ejemplo, ahí tenemos esta expresión, chicos, ¿no? Es un polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Porque los exponentes de sus variables son números enteros positivos. ¿Y qué pasa abajo en otro ejemplo, chicos? ¿No? Este no es un polinomio porque sus exponentes son números negativos y a la vez son radicales, ¿no? No tienen un valor exacto. ¿Correcto? Por lo tanto, no es un polinomio. Valor numérico, jóvenes. El valor numérico es el número que resulta de reemplazar la o las variables por cantidades específicas llamadas números. Como ustedes pueden apreciar, acá tenemos, por ejemplo, p de x igual 5x cuadrado más 3x menos 7. Y p cubo, que es igual a 5 por 3 al cuadrado. ¿No? Entonces, acá tenemos el polinomio. Lo que estoy haciendo es reemplazar, ¿no? Si yo quiero p de 3, x toma el valor de 3. Y esto va a ser igual a 5 por 3 al cuadrado más 3 por 3 menos 7. Que efectuando, me saldría 47. Luego vamos a ver la aplicación del valor numérico a una notación polinómica. ¿Ya, chicos? Hay este caso, ¿no? Cuando me dan un polinomio y me piden calcular p de 7. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿ya, jóvenes? Luego tenemos la suma de coeficientes, ¿no? De un polinomio. Se dice que la suma de coeficientes es igual a p de 1, ¿no? La suma de coeficientes es igual a p de 1. ¿No? Acá tenemos un ejemplo. Y por último tenemos al término independiente. Que para calcular el término independiente, ¿no? Se dice que p tiene que ser... El término independiente va a ser igual a p de 0. Y acá también tenemos un ejemplo, ¿ya? A continuación vamos a resolver los problemas del libro. Muy bien, chicos, esa es la teoría. Y ahora vamos a proceder a resolver los problemas en la pizarra. Gracias.